El presidente electo, José Raúl Mulino, espera que el 1 de julio todos los diputados electos estén en la Asamblea Nacional. Cada quien, el que impugnó, tiene que pagar, y yo creo que eso está muy justo, que el que va a atorpedar una elección desde el punto de vista de una impugnación, que ponga plata y pague las consecuencias si lo que hace es temerario. Yo no tengo nada que opinar de eso. Yo esperaría que el Tribunal Electoral defina todas y cada una de esas impugnaciones ante el 1 de julio, porque me gustaría tener como presidente electo una asamblea completa el 1 de julio en adelante. O sea, nadie quiere llegar ahí con una patacoja. Y he transmitido ese mensaje sincero al Tribunal Electoral de que, en lo que a mí respecta, todos deben estar sentados en sus curules. A partir del 1 de septiembre.